La voz de los protagonistas en Contextos. 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 La voz de los protagonistas. Vamos viendo cómo van pasando después el uso normal, el uso recreativo del Internet y de todas las redes sociales a una necesidad y empieza a constituirse con conductas muy semejantes a las que suceden con las adicciones a sustancias. Si su uso va generando dependencia, su uso cuando deja de utilizarse, entonces empieza a generar abstinencia, empieza a generar todos los síntomas de irritabilidad, ansiedad. Cuando la red se cae o cuando no se tiene acceso fácil o cuando llegas a un lugar y no tienes manera de conectarte o no tienes datos para estar en el Internet, estar en las redes sociales. La gente empieza a tener una reacción de irritabilidad, la gente empieza a deteriorar, pues ciertas funciones de la vida cotidiana como el sueño sobre todo. Y esto lo vemos muchísimo más con los jóvenes que a veces pues duermen muy poquito tiempo y pasan. Nos damos cuenta que a veces son las 2, 3 de la mañana y están los jóvenes en Internet, en las redes sociales y la gente pues niega el tiempo que realmente pasa frente al Internet o frente a las redes sociales y niega el que genere alteraciones en el resto de las actividades cotidianas como la socialización, a veces hasta el ir a comer, ¿no? O sea, todo este tipo de actividades hay gente que hasta para, en el momento en que te paras en el semáforo están en las redes sociales o van al baño o cualquier situación, apenas 3 minutos de descanso y están en las redes sociales o en Internet. Y uno de los trastornos que más han analizado los expertos es el que denominan como efecto Google, que trae consecuencias en el mismo aprendizaje. El hecho de que, bueno, ¿para qué memorizar si el conocimiento lo tienes al alcance de un clic? Y este lo vemos en los mismos estudiantes de primaria, de secundaria, de preparatoria, que les encargan un trabajo de investigación y, bueno, nada más copian y pegan sin un proceso de análisis, sin un proceso de crítica, sin un proceso de asimilación y de comprensión de ese conocimiento. Y esto trae como consecuencia, evidentemente, pues niños y jóvenes menos preparados, el hecho de que se deje la memoria a un lado y, pues, que no haya una mayor agilidad mental y cerebral. ¿Hasta dónde puede llegar esto y qué consecuencias tienen el aprendizaje? Yo más quisiera decir una cosa al respecto, pero estas son habilidades que están dejando desarrollar los niños en aras de un mecanismo compensatorio, que es un mecanismo totalmente exterior, externo. Es como si de pronto tú supieras que vas a tener una memoria, ¿sí? Y que la vas a traer en la mano siempre y que en el momento en que tú necesites los datos te vas a conectar para poder utilizar. El problema es en qué están utilizando lo que dejaron de utilizar para la memorización de datos. En los nuevos modelos de sistema educativo se ha cuestionado mucho este sistema tradicional de memorización. Aquí el problema es en que la criticidad, el criterio con el que se reflexiona o con el que se llega a conclusiones, esté muy limitado precisamente porque está totalmente enfocado a lo que significa el dato, el dato duro. Sí, yo creo que, bueno, de cualquier manera hasta tienes que saber cómo manejar el aparatito, saber cómo entrar a internet. Y yo creo que más bien el problema está dado en esta parte de que se pierde mucho más la capacidad de síntesis, porque entonces ya con un dato que tienes, con eso es todo. Y no tienen esta visión de, pues, cuestionar o de buscar más información, de realmente cuestionar si la información que está en internet es una información verídica, científica, acertada y cuánta hay que la puedan hacer como compararla. Entonces, realmente yo creo que no es tanto que falle la función de la memoria, sino que se empiezan a como a simplificar la manera de manejar la información, pero no en un beneficio real de análisis, de crítica, de poder tener como más datos al servicio de ellos. Se habla de que también, bueno, se altera la memoria, ¿sí? Hay procesos ya también en donde la gente empieza a investigar que hay alteraciones físicas, por ejemplo, de la espalda, de lo del manejo de los dedos, porque entonces empiezas a utilizar ya nada más cierto tipo de… La hipertrofia de los lugares. Y además, o sea, todo esto, lo del turismo del campeano, ¿sí? Y empieza a haber, o sea, como además empieza a haber alteraciones visuales precisamente, pues, porque están demasiado tiempo en internet. Creo que aquí la parte siempre muy, muy importante, pues, como en todo, o sea, son las estrategias que se pueden dar como factores de protección. O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues, que para muchos jóvenes que pueden ser mucho más vulnerables, o yo creo que no nada más los jovencitos y las jovencitas, sino las personas en general, hay una vulnerabilidad en cuanto a que empiezas a dejar de hacer otras cosas por estar todo el tiempo en internet. Hay seis criterios que me parecen bien interesantes de una facultad de psicología como para establecer qué tanto estás vinculado con las redes sociales. Pasar mucho tiempo pensando en las redes sociales como Facebook. Sentir una necesidad de utilizar la red social en todo momento. Utilizar la red social para olvidarse de los problemas personales o laborales. O sea, escape como cualquier sustancia que hace que desvíe la atención hacia tu problemática personal. Fracaso en el intento de reducir el uso de la red social. Sentir inquietud y ansiedad para usar la red social, sobre todo cuando está prohibido. Es tú cuando dices, pues, no, no puedes sacar tu celular y estás en la escuela y estás pensando que es que habrán escrito en mi muro, este, o... ¿Quién me mandó mensaje? ¿Quién me mandó mensaje? Impactos negativos en la vida laboral, estudiantil o personal por utilizar las redes sociales. Y es que, ¿sabes? Según un estudio muy serio de más o menos cuánto es el consumo de redes sociales por parte de Latinoamérica, pero de manera muy particular en México, pueden ser siete horas al día, nada más que no nos damos cuenta. Sí, y bueno, la propuesta es que sea el tiempo que le inviertes en una semana a lo que es internet y redes sociales cuando no es parte de tu trabajo, son once horas a la semana. Sí, es decir, como una hora y media aproximadamente diaria, que bueno, realmente nadie lo hace de esa forma y los jóvenes muchísimo menos. Y nos topamos precisamente con esta situación de que empiezan a tener alteraciones en toda la interacción con el medio ambiente, porque se sustituye la manera de relacionarse, que es bien particular. Yo creo que todos y todas lo observamos cuando estás en un restaurante o estás en una fiesta, la gente incluso a veces en una fiesta están bailando con el celular en la mano, ¿sí? Y cada vez, bueno, pues los equipos están muchísimo mejor, valga la redundancia, equipados para poder tener internet en cualquier momento y donde sea. Entonces, esta parte es lo que genera poco a poco, pues este mal uso que se le está dando. Y se habla de que, bueno, en un tratamiento aquí sí definitivamente es aprender el uso adecuado y moderado de las redes sociales. No quitarlo, no eliminar este uso, sino aprender a utilizarlo de manera adecuada. Y esto, pues, implica una educación hacia los niños desde pequeñitos, porque sabemos que hay niños de dos y tres años que les dan un celular y lo saben manejar. ¿Sí? Que eso, bueno, yo creo que es algo maravilloso. Y todos los papás y los abuelos se sienten muy orgullosos de que los chiquitos lo sepan manejar. O sea, está bien, digo, yo creo que ya nacieron con la tecnología. Claro, y se habla de que quién puede tener, a qué edades es lo conveniente. Hay quienes hablan que es entre los nueve, o sea, los nueve años con vigilancia tener un equipo de estos y realmente un celular, que sabemos que nosotros por cuestiones de seguridad mucha gente lo hizo de otra manera, pero es hasta los doce, trece años. Pero ya hay niños de tres, cuatro, cinco años. Exacto. Y este es, este, o sea, es como si nosotros en algún tiempo dijéramos a un niño de tres años le dieron su televisión. Sí, o a lo mejor mucho tiempo atrás a quienes nos tocó te daban ya un radio de transistores cuando tenías dos años, ¿no? Digo, a mí sí me tocaron los radios de transistores. Entonces, los equipos electrónicos, los aparatos electrónicos, pues no es algo que los niños tendrían que manejar, no porque no sepan en cuanto a lo motriz, en cuanto a todo lo que implicaría el equipo en sí, de picarle o no a los botoncitos, porque cada vez son más simples, ¿no? Oye. Sino en su uso crítico. Claro, pero, por ejemplo, el uso de Internet pudiera luego derivar ahora sí en otro tipo de patologías, por ejemplo, mentales. Estamos hablando de patologías mentales, pues, claro, el planteamiento es adicción como tal a Internet y que sea clasificada como una enfermedad mental que hasta el momento no lo es. Hay ciertas normativas o comentarios de la Organización Mundial de la Salud, pero en este momento todavía no se suye como tal, que es bien importante que lo subrayemos. Pero, por ejemplo, pienso en un caso dramático de un chico muy joven, 12 años, que consumía pornografía todos los días y sus papás no se habían dado cuenta. Sí, aquí lo que sucede es que precisamente al hablar de que empieza a perfilarse como un trastorno, es el que va asociado, se habla de la comorbilidad de un trastorno de este tipo, asociado a otros trastornos, que puede ser la depresión, que se pueden generar otro tipo de conductas adictivas. Por aquí hemos hablado en varios momentos de lo que son las adicciones, precisamente sin drogas, y que hemos comentado que todo aquello que sea gratificante se vuelve susceptible de convertirse en una adicción, en donde la gente empieza a pasar del deseo de usarlo o lo que tiene que ver con un uso adecuado a una necesidad y que ya trae todo este tipo de reacciones que se involucran en los procesos adictivos, que tiene que ver con la abstinencia, que tiene que ver con la negación, que tiene que ver con cómo se afecta su vida cotidiana. Entonces, este es un gran riesgo, porque es a la pornografía, a la violencia, incluso hay gente que empieza a volverse adicta también a las compras, o hay toda la parte de la adicción al juego, porque ya sabemos que también hay juego virtual, que no entra como la del juego patológico, el juego con apuestas, sino entra como parte de las adicciones al Internet, porque no es solamente el que quiero jugar, sino estoy en el Internet. No, porque a lo mejor habrá muchos lugares, como el nuestro, por ejemplo, donde no hay casinos. Exacto. Y entonces hay un sustituto, ¿no? Y se asocia también con trastornos de tipo depresivo y con trastornos de ansiedad y con trastornos obsesivo-compulsivos, o sea, porque esto es como algo que necesito seguir haciendo. Entonces, aquí es de qué manera, incluso muchas veces, como nosotros lo vemos, el juego patológico muy asociado al consumo de alcohol o alguna otra sustancia, también ahorita se empieza a ver que lo que se empieza a perfilar como adicción a las tecnologías, adicción al Internet, está asociado también con otro tipo de trastornos, porque, pues, dificultades, por ejemplo, la timidez, dificultades para socializar, pocas habilidades sociales, pues facilitan mucho más el que la gente caiga en este tipo de uso inadecuado y desmedido. Sí, es que la propia Organización Mundial de la Salud advierte sobre los factores de riesgo hacia la adicción a la Internet y menciona fundamentalmente cuatro. Déficit de personalidad, introversión acusada, baja autoestima y un alto nivel de búsqueda de sensaciones. Déficit en las relaciones interpersonales, timidez y fobia social, déficit cognitivo, fantasía descontrolada, tensión dispersa y tendencia a la distrabilidad y alteraciones psicopatológicas, adicciones químicas o psicológicas presentes o pasadas y depresión. Eso es lo que marca. Sin embargo, ¿hay, digamos, ya alguna terapia para atender a los ciberadictos o cabría la posibilidad dentro de los centros de integración juvenil si abriera una sección para atender a quienes ya tienen niveles patológicos en esta ciberadicción? Sí, mira, yo creo, bueno, algunos de los tratamientos todos son de tipo cognitivo-conductual, en donde se habla de un cese inmediato de estar en Internet, y posteriormente es el que empiece a manejarse como un acercamiento paulatino para un uso moderado. Centros de integración juvenil ahorita, digo, al empezar a presentarse como algo mucho más frecuente, es muy probable que se tenga que abrir, porque nosotros sí tenemos atención a juego patológico o juego por apuesta, sí, pero necesitamos, o sea, que se establezca y que se genere el modelo dentro de la institución. Muy bien, Carolina Ramírez, psicóloga del Centro de Integración Juvenil, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos. Gracias a ustedes. Gracias.